Bueno gente, antes de empezar con el video, les quería decir que les dejo el canal de mi amigo Tenshin, abajo en la descripción también Este, bueno gente, el sube contenido más que nada de cómo modelar en ZBrash o bueno en algún otro programa La verdad que yo fue justamente que le insistí mucho, che, create este canal amigo, que bueno, sos bastante bueno modelando Y le dije, bueno, hace este canal como para gente nueva que quiera aprender a modelar como yo Este, y bueno, se lo creo la verdad, después de tanto tiempo, después de tanto que le insistí Así que nada, la verdad que sube cómo modelar en ZBrash, como también está haciendo una serie de supervivencia En esta parte está más que nada con temas de construcción, por ahora todavía no subió más temas de craftear y esas cosas Supongo que a futuro lo va a hacer, por lo que me dijo, así que nada, si sos una persona que quiere aprender a cómo modelar Te recomiendo que te suscribas, la verdad que explica bastante bien y bueno, te explica todas las mecánicas, se puede decir De cómo modelar con ZBrash, supongo que a futuro va a ser con otros programas, por lo que me dijo también Y cómo animar, tiene un video de cómo animar, este, acá Así que nada, les dejo abajo el canal de mi amigo gente, por si les interesa Bueno gente, aviso, les dejo el enlace de mi Discord abajo en la descripción Por si se quieren unir, acá van a, bueno, pueden hablar, por si quieren hablar, por charlar Si quieren buscar algún equipo, pueden buscar acá un equipo de personas Unirnos para crear algún proyecto Acá pueden buscar, bueno, estaré poniendo o pueden poner ustedes enlaces de recursos que estén dando Que conozcas, yo en mi caso puse estos dos Si quieren, tienen alguna pregunta, duda de algo Y quieren saber cómo solucionarlo, pues acá les puedo estar ayudando O si alguna otra persona del Discord sepa cómo solucionarlo Pues estará comentando, ayudando En resumen, ir ayudando mutuamente Y nada, así que nada gente, les dejo el enlace abajo en la descripción Bueno gente, les traigo un nuevo video al canal de Horror en Shine En este caso vamos a tocar todo lo que tenga que ver con iluminación en Horror en Shine Bueno, como saben, bueno Para empezar voy a mostrar como acá ustedes ya saben que vienen por acá En la parte de acá ya tenemos luces Que todo esto se puede toquetear Esto lo aclaro antes de verlo de Horror para que me entiendan Que tenemos, esperen que voy a activar esto Aviso, todo lo que pongan de iluminación Por si no lo saben o no vieron mis otros videos De tema de un video que tengo de iluminación Siempre cuando pongan iluminación Tienen que darle a Will acá Y reiluminar otra vez el escenario ¿Por qué? Porque sí, porque no va a iluminar bien como debería Siempre que toquen algo, muevan la luz o algo Tienen que hacer eso Es lo que más me jode a mí de crear un proyecto Así que prefiero hacerlo todo oscuro O ponerle muy poca luz Pero bueno, para que me entiendan Bueno, esto ya saben que se puede hacer Bueno, ahora sí Vamos a explicar lo de Horror Bueno, venimos al apartado de donde dice Horror en Shine Venimos a Brooklyn Venimos acá Y a este apartado vamos a ponerle el color amarillo Como para que guiarnos de que esto va a ser tema de luz Venimos a la luz Y tenemos velas Tenemos, bueno, luces Estas dos luces Y tenemos antorcha Eso, no me salía Me quedé así con un momento de pensar Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Tenemos, vamos a empezar con esto Este Como este son casi lo mismo Solo que este es uno de estos Como ven ahí Ven ahí Tienen un Uno de los spots Entonces es este Pero este lo que tiene sería En vez de el spot Tiene este Spot lit En vez de la luz normal Para que me entiendan Vamos a explicar con esto Ay, no, perdón La toqué Esto no era Ahí tenía que tocar Perfecto Vamos a levantarlo Y lo vamos a acomodar Más o menos Por donde estaría el techo Ahí, bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejar Vamos a poner este Vamos a tirarlo un poco para atrás Y ahí vamos a dejar Bueno A ver ¿Cómo hacemos? Para que esto Este encendido O esté apagado Esto ya se debe estar viendo Pero bueno Lo primero que nada Antes de empezar Quiero aclarar Que todo lo que vean acá Se puede cambiar El mesh En este caso Tenemos este Estilo foco Nosotros vamos al mesh Y podemos cambiar el mesh Y también podemos cambiar El de acá Con el proyecto que tenía Que a futuro explicaré Bueno Bueno Mi comienzo De jugo Creando juegos Con el que Como empecé Bueno Ahí ustedes pueden cambiar el mesh Si tienen alguno Yo en este caso En este proyecto No tengo nada Este De mesh Como para mostrar Ah no para Ahora que lo pienso Creo que estar content Lo tengo A ver A ver A ver A ver Partícula Debería tener Estar content Vamos content Ahí Ah sí Creo que tengo uno A ver Déjame ver Creo que Este Bueno Tenemos este A ver Venimos acá Ok No Este no Es que hace tanto Que no lo cambio Que no me acordaba Bien como era Bueno Este no es Este entonces Este es Este es Bien Ahí está Ahí cambio Perfecto Ahora sí Bien ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Me están explicando Cambiamos el mesh Sí Pero ¿Por qué lo veo Con ese mismo material? Simple y sencillo Tenemos que buscar el mesh Vamos a abrirlo Abrimos esto Porque no sé dónde está El material Venimos acá Lo seleccionamos Cerramos No lo cerramos Por la duda Vamos acá Y venimos a la parte Donde está el material En este caso Tiene doble material A ver si me deja Ahí está Listo Ahí tenemos El cambio de mesh Para que bueno Vean que se puede cambiar Gente Ahí tenemos el mesh Este Bueno Ahora ¿Cómo hacemos Para que esto esté O si queremos Que la luz esté encendida O que esté apagada? De por sí Ya viene una configuración Acá que dice On, off Entonces si nosotros Lo activamos Esto ya Ahí Perdón Ah no Mira Sí Tenemos que poner En el otro Me olvidé que Aunque hay que Cambiar también A este mesh Me había olvidado Pequeno detalle Esto acá Esto acá Creo que esto sería Así A ver Esto acá Esto acá Sí Está perfecto Listo Si lo activo Es que cambia Porque esto sería Uno cuando estaba On y cuando estaba No Entonces hay que poner También el mismo material Al otro Que sería Este Ahí está Dejen que busco Con el material Este Venimos acá Seleccionamos Y lo ponemos También acá Listo Ahora sí Cambiamos Esto acá Esto acá Y esto acá Entonces Cuando le damos Al off Y Lo activamos Y al activar Esto está encendido El problema De acá Lo que pasa Esto es bueno Que pase Ven que Se ilumina Más arriba Y en realidad Debería iluminar Por acá abajo Porque el actor O sea El mesh De esto está La iluminación Está en realidad Acá Y esto Siendo sincero Es ir acomodando Directamente Y bajar De acá En la configuración Bajamos esto Para acá Buscamos El otro Lo bajamos Para acá Y bueno La flecha También Y ahí estaría Y ahora Si lo mira bien Pero bueno Ahí como ven Ya tenemos Una iluminación Recuerden que Pueden En la parte De la iluminación Esto digo Como las luces Normales Acá pueden Desactivar El shader Vamos a ver Acá y acá Y esto No tiene Las sombras Esto más sirve Para la hora De optimizar Si su computadora No le da muy potente Pues esta es una manera De que te funcione Un poco más A la hora De crear el proyecto Y no se te trae Bueno Esta es una iluminación Pues ahí ya saben Cómo cambiar El mesh De esto Bueno Ahora vamos A de vuelta Y vamos a hacer Que esta iluminación O sea Este Perdón Este Esta luz Este apagada Vamos a Vamos a Vamos a la parte De arriba Y desactivamos Esto Esto va a estar Apagado Vamos a hacer Otra cosa Para mostrarles A ustedes Que esto Funciona Y que se puede Hacer con doble Ahora vamos a pasar Al apartado De Cómo hacer Que las luces Se enciendan Y se apaguen O sea Que con un botón Podamos encender Y apagar En mi caso Les traigo Este de acá Voy a hacer otro Para que vean Que se puede hacer Con el mismo botón Para encender Dos luces Que estén apagadas Distintas Solo con un botón Como ven Este es uno Y este es otro Están separados O sea Estos dos Son los hijos De este Solo que uno Le cambió el mesh Como saben Así que Todo lo que yo Vemos acá Este va a seguir Siempre Va a estar igual Así que Nada Esto ya lo había Aclarado en el anterior video Bueno Ahora si Cómo ponemos Para las luces O sea El tema de la luces Tenemos que ir a donde dice Controls Acá Orange Shire Blueprint Assets Y Controls Acá tenemos El botón Este es el botón Más hermoso Que van a ver En su vida Yo en mi caso No tengo Un Mesh De estilo De botón Para cambiarlo Porque como digo Pueden cambiarlo También ustedes Esto En mi caso No lo tengo Así que pues Me disculparán Ustedes Pueden cambiar El mesh Como hice Con el tema De esto Bueno Ahora Importante Esto Lo bueno Es que cuando Está todo Oscuro Si van a hacer Un juego Todo oscuro Y quieren saber Que el jugador Sepa que hay Alguna Botón Para encender Luz Esto es sencillo Acá tenemos El botón Acá donde dice On Off Lo activamos Y lo que hace Es encender Una luz Para que el jugador Sepa que acá Hay una interacción Para encender luz Ahora Como hacemos Para que Queremos que Este actor Se Respira A la luz Y que cuando interactúa Se enciende Una o dos Luz En este caso Primero lo vamos a hacer Con una Que va a ser Con la de allá Le damos acá Donde dice Actor De user Más Lo activa Y le damos A la lupita Y lo Le damos A esa Ahí tenemos Una Va a ser Con esta Esta No va a encender Le damos A play No vemos Nada Este botón Para que lo Esperen Que lo voy a bajar Un poco Porque está Un poco alto Para mi gusto Listo Vamos a vuelta Ahí es play Ahora si Venimos acá Y clic Clic Y ahí Como ven Encendió la luz De allá Pero esta no encendió Venimos Y como ven Ahí está la luz Ahora ¿Cómo hacemos Para que se refiere A otro más? Hacemos lo mismo De actor Actors To user Le damos Otra vez al más Y esta que nos dice None Le damos Pero a esta Y play Y venimos acá Y ahí encendieron Las dos luces Que De este sistema Es algo bastante sencillo Acá estamos cerrados Con acá está la llave Pero bueno Eso sería el tema De estas luces Ahora bien Vamos a Ir con otra parte De tema de luz Bueno Vamos a ir Con el tema De las velas En este caso Tenemos la vela De acá La vamos a poner acá Bueno vamos a En mi caso Voy a poner Esta luz Que está encendida Para ver un poco Tenemos la vela Esta Que esto Siendo sincero Se puede cambiar El color Si ustedes Quieren cambiar El color Le pueden cambiar El color Al color Que ustedes Quieran ponerle Bueno en mi caso La puedo dejar Normal Ahora Acá la parte De acá Tenemos En la comprensión Tenemos para Si queremos Que sea Infinito O sea Infinity Candle O sea Que sea infinito O no En mi caso Si no me equivoco Cuando no está Activado Sería Que es infinito Pero aclaro Para activar Justamente A las velas Tenemos que buscar En el apartado De inventario Inventario Perdón Inventario Tenemos que buscar El mechero Que es este De acá Con el mechero Si o si El combustible Para recargar La gasolina O bueno El mechero Necesitamos Ponerlo Que sería Este Este sería El combustible Del mechero Solamente Que es Solamente agarrarlo Y listo No No queda Hacer más nada Se pone En inventario Bueno Ahí tenemos Y como ven ahí Yo si vengo acá Esperen Antes que nada Dejen que Voy a mostrar otra cosa Voy a duplicarlo Y le voy a poner En oro Ahora si Bueno Como ven Tenemos Esta vela Y esta La que está apagada Y la que está encendida Nosotros agarramos El mechero Ahí agarramos uno Y agarramos el combustible Bueno agarramos las dos Le damos a tap Si yo le doy la velcorta Tenemos El mechero Esto se va a ir Consumiendo Como ven ahí Abajo a la izquierda Tiene una barrita Cuando llegue Ya pasa Si no me equivoco Cuando ya tenés La mitad Un poco menos de la mitad Puedes venir acá Y clic izquierdo Del mouse Y se recarga Si no No te va a recargar Bueno ahora Como hacemos Para el mechero Bueno tenemos Con la que está la luz Le damos clic izquierdo Del mouse La apagamos Y nosotros Le damos la velcorta Y le damos O sea Encendemos el mechero Y venimos acá Le damos clic izquierdo Del mouse Clic izquierdo Del mouse Y encendemos las velas En este caso Vamos a apagarlo Para que se ve Bueno Se ven que se enciende Pero vamos a apagarlo un poco Y ya que tenemos Esa vela encendida Pues se va a ver un poco Así que genial Venimos acá Acá Yo le apago Pum Se apaga Hace ruido Que se apaga Y ahí tenemos El encendedor Venimos Encendemos Y encendemos Y ahí tenemos Una vela Ahora bien Yo la verdad Nunca he usado Desde que he probado Este tema Este sistema Nunca he usado El tema De la vela De que se consuma Pero si no me equivoco Es activar esto Y darle ahí Un tiempo Si no me equivoco En este caso Es encendido Dejen que A ver Si se está apagando Aquí no veo nada Dejen que Lo voy a apagar Vamos a encender A ver Si no me equivoco Es esto Cantidad duración mínima Acá sí es este Vamos a ponerle Tres Creo que está en veinte Y por eso está apagando Tiene apagarse A ver No No Perdón Vamos a ponerle menos Vamos a ponerle Cero Punto Dos Ah no Esta es la duración Perdón Candela de LED Duración Segundo Vamos a ponerle A ver Vamos acá Voy a agarrar esto Uno Uno Dos Ahí Se apaga Y encender Bueno Ahí se debería Apagar Tensidad Tensidad Un segundo No perdón Infinito Ahí está Si era Perdón gente Me marie Es desactivando esto En realidad Cuando ustedes Desactivan esto Esta sería la cantidad De duración mínima En mi caso Le puse dos segundos Vamos a ponerle un minuto Bueno Un segundo Si le damos ahí Ven Ahí está Ahora si se está bajando Bueno Igual va a tardar Porque se está Se está Se está bajando Con contra Vamos a agacharle Ven que Se está bajando De a poquito Eso es lo que va a durar Pero si le pongo 0.1 No perdón Es muy poco 0.5 Vamos a play Ahí se está Ahí como ven Se está Se está Parando Bajando Solo De a poquito De a poquito Se va gastando Ok Hasta que cuando Se acabe Se va a apagar Sol Esperemos que se apague Que se termine Y Se apagó En 5 3 2 1 Chao Vela Ahí está Y tenemos En vela Y nos quedamos Con esta Que es infinita Bueno Ahora la siguiente Lo siguiente Es Lo que vieron antes Para lo que vieron antes Ya que estamos Arran en la inventory Lo que se necesita Para encender Es esto de acá Esto de acá Y venimos a la luz Y tenemos que poner Esto por acá Esto viene ahí 90 grados Y lo bajamos un poquito Acá tenemos para poner On Que estaría encendida Y vamos a poner Duplicar Off Apagada Y esto también Tiene De tema De infinidad Infinito El La antorcha O sea El tema De la iluminación Como la La vela Lo que yo no me acuerdo Ven Ahí está encendido Y me está Reapagando Ahí le apagué Por eso Esperen que Tengo que venir acá A agarrarlo Donde está Donde está Que no te veo Que no te veo Con la N No me acuerdo Con qué tecla era Gente Ah no Perdón Desde el día de la M Aviso Con la M Tenemos El menú Con la T Gente Con la T Perdón Con la T Es que se enciende esto Nosotros si le damos acá La apagamos Y si venimos acá Lo encendemos ¿Ven? No estoy con El ruido Hace el mismo Que el encendedor Pero en realidad Es el ruido De esto Dejen que No agarro esta vez Le damos a la T Y no pasa nada Si o si tenemos Que tener el encendedor O a lo mucho Tener esto encendido A ver si da la opción De tener encendido Doctor No Este Este no da Para estilo encendido No Si o si Vamos a editar la vela La verdad No he gustado Ese tema Anteriormente En mi proyecto Así que Pero si o si Necesitamos tener El encendedor Para que esto Este encendido Y como ven ahí Encendemos Y lo Apagamos Bueno gente También Quiero avisar Que voy a estar Explicando también Mejor No se si se explicaron Este video Pero al final No voy a añadir Espero que no sea Muy largo Y me disculpen Si se alarga un poco El video Pero quiero explicar También otro tema De interacciones Que Algunas cuentan Con iluminación Otro que no Pero lo voy a añadir A este video Que sería La cámara Que sería La cámara Batería Esta es la batería De la cámara Vamos a añadir también Batería De la linterna Linterna En este caso Está flotando Pero bueno Que le vamos a hacer Cosa que Esto no está flotando La linterna Creo que Tampoco Bueno Vamos a añadir esto Vamos a añadir Esto de acá Y Creo que Bueno Esto ya lo mostré Anteriormente Y nada más Bueno Creo que se está grabando Se está grabando Ok Bueno Vamos a venir acá Y como saben Tenemos Esto Vamos a La vela Bueno Ahí se está apagando Voy a ahorrar esto Antes de nada Tenemos Esto Que sería Como un tema De iluminar ¿En qué voy a apagar esto? Estoy bien Esto voy a apagarlo Y esto voy a apagar Tenemos Eso que agarramos Que se agarra Dándole al tap Y lo ponemos En mano La izquierda Y lo tenemos Esto sería Como una barra De luz Que viene En el sistema De horror en shine Y después Tenemos La linterna Con su batería Que es solamente Agarrarlo Directamente Y con la ruedita Del ratón Cambiamos entre La linterna Y bueno Si es que tenemos Dos O varias cosas Pues Podemos cambiar Con la ruedita Del ratón Y ahí tenemos Una linterna Que para mi Ilumina Demasiado Esto después Se configura Y se le baja La iluminación Si sabes Un poco De blueprint De configuración No te recomiendo Tocar Si no sabes Nada Porque esto Hay que entrar A la configuración De horror en shine Y si no sabes Nada Se te termina Jodiendo El proyecto Bueno Ahora Lo otro Que tiene Es la Cámara Con su batería Y eso Se Es con la tecla N Que esto Sería Como un estilo Outlet Y como ven ahí Arriba a la derecha Tenemos un mini Hood De Bueno De cuanto Dura la batería De la cámara Y bueno También tiene que tener Un máximo Creo Que Para que Cargue la batería Si no Todavía tiene combustible Tiene que bajarse Creo que al menos Un 50% O un 50% Para que Te puedas recargar La batería Pero como ven Ahí también Tenemos Este Sistemita De estas Cosas Para interactuar En otros Vídeos En el próximo Vídeos Vamos a estar viendo Otro tema De horror En shine Sea tele Radio Veremos Así que nada Gente Espero que les haya gustado No olviden de dejar su like Suscribirse al canal Si no lo estás No olviden de dejar su like Gracias Gracias.